Nos encontramos en medio del lago de Ilopango, precisamente en un lugar conocido como los cerros quemados. Estas son formaciones que surgen cuando se inicia como cráter del volcán que había en este lugar. Nos encontramos con Abel. Abel, ¿nos puede comentar cómo eran anteriormente estos cerros y por qué estos han ido cambiando con el tiempo? Estos cerros con el tiempo han tenido un gran cambio. Eran más grandes. Este donde está la cruz era el cerro más grande. Había unos palos de mate, pero con el tiempo de la guerra los aviones aquí venían a agarrar puntería y lo agrietaron. Y con los terremotos del 2001 fue que se deterioraron totalmente. No porque esto tenía una altura de unos 25 metros de alto, pero con el primer terremoto lo dejó casi destruido y el otro lo terminó. Por eso es que se ve una gran diferencia con el tiempo. En este lugar muchas personas les gusta venir porque aquí se puede pescar, pueden arponear, pueden ir con anzuelos, agarran cangrejos. Es un lugar muy apropiado para la pesca. Muchos nativos tienen ya como lugar preferido venir a estos pedreros a pescar. Tenemos el otro, este que tenemos al otro lado, le llaman el porfiado. Ese era el cerro más pequeño que ahora es el más grande. De la misma manera era más grande, pero con el terremoto también lo ha dejado bien deteriorado. Coméntenos un poco de la situación del terremoto y cómo el terremoto ha contribuido a cambiar algunos lugares acá en el lago Ylopango. Sí, aquí dentro de la zona del Cerro Quemado se cree que fue la zona donde pegó más fuerte los temblores del 2001. Bueno, fue la zona donde en realidad destruyó todos los pedreros. Ha tenido mucha deformación desde los terremotos para acá. Ahorita la situación está diferente, ya no parece como era antes del 2001. Bueno, estos son algunos de los atractivos turísticos del lago Ylopango. Para ustedes, TV Tours.